Un ranchero, vamos bien, un rostroi Hoy me miran allá por U.S.A. y siempre traigo a la de una mujer He revisado el pasado de lo mal que me he portado Decidos cabrón, ni se brigaban, más no me he dejado Por si me ven, ustedes no podrían saber Manejo un perfil bajo Y no más porque triunfes, me encuentran en el mismo piso Pues que me quieran abajo para poder ser su amigo Les prometí que por un tiempo dejaría de tomar Me toca y me relajo No es fuera, pero se lo con descanso Hoy rostro para mi ranchito Ando bien feo, bien loco Casando en el recuerdo, sin pena Pidiendo tu regreso, tu vecino Gritándole al olvido, maldito Casando Benjamín, esas soles es mi actividad laboral No te gusta de lo que hablo, la verdad tu opinión no me importa Las ofensas son la fuerza que alimentó mi tristeza Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa Mi hip hop Siempre está firme y andan al billón Aquí controlo yo Lo que yo diga se hace con la Hoy casi nadie Lo que es lo mal Y una vez revuelven, siempre revuelven Traigo la brindada de protocolo Y de copilotos Traigo al 28 Al que me ve bien, saludo, sonriendo Y al que me ve mal, le compro unos lentes Y surto un problema Rápido atiendo, le doy pa' delante Y al que se pase, lo paro en seco Buñado chepano, lo veo en el 2-1 Ahí vaya abriendo una de Don Julio Vistas con DJ y corridos del M Y la cinturita de una buena plebe Con un chiste de la Sierra Sur Yo vengo Me dicen el licenciado Y estoy muy agradecido Por la gente que me apoya Y que estuvieron conmigo En las buenas y en las manos La mano pa' mis amigos Oaxaqueño, hasta las cachas Y estoy muy agradecido Por la gente que me apoya Y que estuvieron conmigo En las buenas y en las manos La mano pa' mis amigos Oaxaqueño, hasta las cachas Humilde de nacimiento Respeto al derecho ajeno Y lo que es mío lo defiendo Que a mi raza es el carácter Y de cuál es el ejemplo Oaxaqueño, hasta las cinturitas La ruta me apasiona pa' tirarela Cuando ando en el cerro Seja en el canal Un corrido zumbando el pulmadera Me gusta vivir la vida Y nunca me gusta dar marcha atrás Si me empiezo en la playa Para descansar Una linda güerita Me bajo el pañal Estapando botellas De las de champán En calcudito Me verán cada ratito Y sin hablar de más Botas y sombrero Hueso y de caballo Y una morinita También yo las bailo Saco la sierrita Se ando enamorando En un deportivo manejando Cuando voy para Guanato Y por comando H Bueno negocio ya me toco cuadra Con mi compadre X6 Aquí está Y el vestido Depende que amerita Lo encuentro No me tienes Y las últimas piezas Me van a mirar Ando trabajando aquí Por Michoacán Y el Palima me